señores padres de familia un cordial saludo en verdad para mí es placentero poderlos saludar independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos decirles que gracias a dios hemos podido consolidar un trabajo como lo ha solicitado el ministerio de educación y la secretaría de educación con todos los esfuerzos de la tecnología que ha pedido el mismo ejercicio de tener a nuestros estudiantes fuera de las aulas igual estamos revisando otro tipo de situaciones para un futuro como por ejemplo las conexiones a internet en cada una de las sedes porque la idea es que si de pronto esto se llegara a alargar poderles ofrecer a ustedes mejor solución desde los espacios educativos que tenemos se los he dicho estamos comprometidos de frente con el bienestar de nuestros niños de nuestras niñas con el bienestar de toda la comunidad educativa que también los involucra a ustedes como padres y por supuesto comprometidos con nuestro equipo de trabajo no solamente en el área administrativa en el área de la orientación militar en el área de de los procesos generales que ofrecemos en el colegio sino también en los ambientes pedagógicos que de una u otra manera debemos atender y con el cual nos regocijamos porque el talento humano de los maestros no han sido inferiores a este compromiso que hemos tenido algunas falencias por supuesto es que esto nadie lo tenía previsto en ninguna cabeza estaba este tipo de presupuesto para este tipo de actividad y nos ha tocado sobre la marcha resolver cosas pero afortunadamente contamos con asesoría a todo nivel y nos ha permitido que podamos continuar con este ejercicio y con la comprensión de ustedes que han sido muy generosos en segunda instancia les quiero comentar que el colegio presentó todo su plan operativo para la continuar con la obra del coriseo porque eso ya estaba establecido a nivel institucional ya había estaba también estableció un presupuesto y unos compromisos no solamente con la administración municipal sino con la cura uría ustedes saben que cuando se inicia una construcción la resolución de aprobación por parte de la cura uría trae una fecha de vencimiento y por supuesto nosotros no queríamos estar ajenos a esa situación con el beneplácito les quiero decir que ya la obra se está continuando ya llevamos siete días trabajando en la obra con el fin de tenerla finalizada alrededor de un mes mes y medio porque esta situación no va a durar toda la vida puede que no se resuelva pronto puede que no pero igual los espacios que con tiempo les hagamos prometido para el beneficio de los niños las niñas y los jóvenes no son de dejar a un lado el colegio como empresa debe colocar todo su soporte y toda su dinámica de manera tal que cuando salgamos de este remesón podamos decir aquí estamos no de promesas sino con los compromisos que establecimos con cada uno de ustedes en función de lo anterior pues les quiero manifestar que el próximo viernes es el día del maestro y la verdad yo sí quiero valorar el trabajo que mis colegas han hecho porque no solamente ha sido estar durante la jornada escolar evaluar ha implicado sacar más tiempo de lo normal mis colegas lo han hecho y quiero de corazón con su anuencia con su anuencia es decir también contando con ustedes poderle decir a los maestros el día viernes profes tómense su día duerman un poco más tarde descansen compartan con su familia porque es el día muy suiéneris del día del maestro entonces les quiero manifestar que el próximo viernes no habrá conexión a clases continuaremos el lunes normalmente y sus hijos tendrán el tiempo para que adelante en algunas casas algunos elementos de las guías que estén pendientes nuevamente le reitero en primera instancia a los padres de familia que son colegas que también se esfuerzan en otros ámbitos en otras instituciones que la pasen muy bien y felicitarlos por esa labor tan hermosa en la que estamos comprometidos reconocerle nuevamente a esos padres de familia que ya se han vinculado laboralmente porque el estado lo ha permitido cuídense mucho a los que son del área de la salud de las fuerzas militares de las confecciones de construcción y que de una u otra manera son las personas que les han permitido irse vinculando a esa etapa laboral mire padres de familia nosotros no podemos esperar que el estado nos cuide nosotros mismos debemos cuidarnos todo lo que ahí nos estén indicando es parte del ejercicio de la cotidianidad pero en casa construir bienestar y salud confianza depende única y exclusivamente de nosotros como padres de familia agradecerle a los padres de familia que oportunamente nos han apoyado con el pago de las pensiones a los que no y que nos han escrito pidiendo un plazo tranquilos está la palabra de por medio de la junta directiva cuando lo han podido hacer hemos dado unos plazos y nos han cumplido que bueno porque hemos ido resolviendo eventos con las entidades financieras que teníamos compromisos nos hemos tenido que acercar también con ellas a pedirles plazos pero sabemos que en la medida en que ustedes van resolviendo las cosas también nos van ayudando a resolver las situaciones recuerden que estamos abiertos a cualquier evento de comunicación espero que hayan pasado el día de la madre en familia señoras que las han pasado muy bien que las hayan consentido bastante sus hijos sus compañeros sus esposos y demás familiares nos preparamos para este evento que aparentemente va a estar el 31 de mayo y ahí esperaremos las decisiones del ministerio y no pasaremos por encima de ellos en absoluto cuenten con que la institución tiene un direccionamiento que lo más importante es cumplir la normatividad a partir de mañana van a subir a la página los collages de las fotografías por cursos esas tarjetas que han quedado maravillosas y demás y la próxima semana de hoy en ocho días el 20 tenemos la celebración del día de la ciencia natural el día de la tierra el día del agua hay unas actividades muy bonitas que sus hijos ya están preparando que los maestros están preparando tenemos también la celebración del día del idioma como les dije en días pasados y un espacio de 9 a 10 para interacción familiar para que lo aprovechemos todos estoy a la orden ya saben que nuestro correo info arroba colmilat.edu.co ahí recibimos las sugerencias y por intermedio de este mensaje le quiero decir a mis maestros a todo el personal que labora en la institución a los instructores al personal administrativo a las secretarias y nuevamente reiterarle a ustedes padres de familia si estamos saliendo adelante es única y exclusivamente por el apoyo de ustedes Dios los bendiga les habló su director académico Marco Fidel Núñez muchas gracias buen día